¡Ustedcita, ¿cómo estás? ¡Acá peinaron! Yo sé que estás bien peinadito, tú también, yo también quiero estar guapo Así que déjame, por favor, déjame ser, déjame ser Usted siempre se refleja en rostros distintos Sí, acá estamos, acá estamos, acá estamos Bueno, seguimos haciendo los shows virtuales de cumpleaños, baby shower y todo tipo de eventos aquí desde casa Seguimos re, 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 reinventando ¡Re contra reinventando! ¡Gracias!